Muy buenas tardes, alumnos del taller de matemática de cuarto básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy veremos a una clase correspondiente para esta semana del 17 al 21 de agosto del presente año. Espera que se encuentre bien y vamos con la clase en sí. El objetivo, niños, o la finalidad de esta clase es que ya empezamos a aplicar lo que hemos aprendido en el último contenido en relación a los movimientos isométricos, a los tres movimientos que identificamos en la figura, ¿dónde? ¿No es cierto? En la figura isométrica. Uno son los movimientos de traslación, lo otro el movimiento de reflexión y el movimiento de rotación. Entonces, al final de la clase, en la actividad se van a encontrar con una guía que deben resolver aplicando a todos los que han aprendido y todo su conocimiento con respecto a los movimientos isométricos. Entonces, pero qué mejor, empezar por recordar un poco cada uno de estos conceptos con algunos ejemplos, aclarar ciertos puntos y finalmente vamos a ver cómo se resuelve la actividad. Con esto terminamos este contenido para después ver un nuevo contenido que tiene que ver con la medición del tiempo, saber, digamos, saber a leer la hora en forma digital y análoga. Así que comencemos. El primer concepto que ustedes aprendieron lo que era traslación de figuras. La palabra nos dice que es trasladar la figura isométrica, pero tienen que tener ciertos requisitos. Tienen que ser las mismas formas, el mismo tamaño. Aquí es diferente el color, pero sin embargo, si ustedes lo observan, tienen la misma medida, la misma forma y el mismo tamaño. Lo que hizo que con una línea recta simplemente se trasladó un poco hacia abajo. Esto está dentro de un plano cartesiano, en una cuadrícula, entonces se podría haber contado si este punto, si me guío por este punto, entonces tengo que copiar esa traslación, lo traslado hacia la derecha contando ese punto. Este punto tiene que llegar aquí, ¿no es cierto? Y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no es cierto? Y después bajo un uno y marco el punto. Entonces se realizó una traslación sin necesidad de moverse ni rotar, etc. Simplemente se trasladó desde aquí hasta acá. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de esta figurita de origami, ¿no es cierto? De papel, más o menos, ¿no es cierto? Aparentemente podría ser un caballito, un caballito de mar. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que es traslación. Se cambió el color, pero sin embargo, es para poder diferenciarlo. Pero sin embargo, se trasladaron en líneas rectas, este hacia abajo, y este un poquito más diagonal, ¿no es cierto? Ahí está, indica el movimiento que se realizó. Esta línea nos va a ayudar a entender el movimiento que se está realizando en esta figura. Entonces, trasladar significa justamente correr hacia la derecha, arriba, hacia abajo, etc. Otro ejemplo tenemos acá, a través de una actividad. ¿Cuál de estas figuras muestra una traslación? O sea, sería buena que analizáramos cada una de estas alternativas y vamos descartando el por qué sería una traslación o no. Por ejemplo, si veamos la letra A, la alternativa A, ¿podría ser una traslación? Piénsalo un poco. Ya, ¿lo vieron? Pues claro, los dos tienen la misma forma, el mismo tamaño. Pero sin embargo, no es una traslación, sino más bien una rotación, ¿ya? Porque se cambió su posición y está como girando. Eso no me sirve. La alternativa B, tampoco, ¿no es cierto? Pues claro, esta es más grande en su tamaño y esta no lo es. Recuerden que para que se cumpla ese movimiento deben ser la misma forma y el mismo tamaño. Por lo tanto, la letra B no me sirve. Si me voy a la letra C, veamos. ¿Sería una traslación? Por supuesto que sí. Los dos son del mismo tamaño, la misma forma y simplemente se trasladó hacia la derecha. Yo diría que la alternativa C corresponde a lo que es una traslación. Veamos la letra D. No, tampoco, ¿no es cierto? Pues esta punta está contrapuesta a la otra punta. Entonces significa que es otro tipo de movimiento. ¿Se recuerdan cuál? Exactamente. El de reflexión. Por lo tanto, tampoco es una traslación. De estas cuatro alternativas, la respuesta correcta es la letra C. Ahora veamos y recordemos lo que es la reflexión. La reflexión también tiene que cumplir con los requisitos de la misma forma y el mismo tamaño, ¿no es cierto? Sin embargo, la reflexión, es como su palabra lo dice, se refleja en un ángulo contrario, ¿no es cierto? Como un espejo. Tenemos el eje de la simetría, pero si ustedes observan bien, este, si bien es igual a la otra, pero está en forma opuesta. Ese sería un claro ejemplo de lo que es reflexión. Aquí tenemos otro, que es muy parecido a una de las imágenes que vimos anteriormente de los triángulos. O sea, esta punta está en la otra punta, pero los dos son de la misma forma y tamaño, pero se refleja como un espejo. Entonces, para que lo entiendan bien, existe reflexión cuando dos figuras tienen igual tamaño, la misma forma y están en posición inversa o enfrentadas. Entonces, esto es la reflexión. Aquí tenemos un plano cartesiano donde se ubicaron los puntos, las coordenadas, en el plano eje, la eje X y la Y, ¿no es cierto? Pero ahí están a la inversa. Son de diferentes colores, pero en el fondo es para poder diferenciar, entender, ver el movimiento. Pero, sin embargo, cumplen con la expectativa de que sea de la misma forma y del mismo tamaño. Ahora veamos a lo que es la rotación. La rotación, como su nombre lo indica, va girando la figura. Aquí tenemos dos ejemplos. Este sería muy conocido, ¿no es cierto? El remolino. El remolino, todas tienen su misma forma, la misma tamaño, ¿no es cierto? Pero gira hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo mismo con esta figura, ¿eh? Se va girando. Puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha. A esto se le llama rotación. Y puede girar en diferentes ángulos, en 90, 160 o un ángulo completo. Y eso lo vamos a ver más adelante porque estas fueron una de las dudas e inquietudes que tuvieron ustedes. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es la rotación de figuras. De esta se corre, se podría correr hacia la izquierda, ¿no es cierto? O hacia la derecha. Pero siempre de la misma forma y del mismo tamaño. Entonces, antes de ir a la actividad, me gustaría que veamos un otro pequeño, por decirlo así, un otro documento que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo se trabaja. Ya, acá, dice, actividad 1. Esta no es solo actividad de alumno, más bien una explicación sobre, sobre todo con la figura de rotación, ¿ya? De cómo se hace ese movimiento, estos giros. Dice, actividad 1. Dibuja las rotaciones de la figura de color verde en el sentido que indica la flecha. Guíate por el ejemplo. El punto negro es el punto de rotación. Puede utilizar papel para rotarlas y luego dibujarlas respetando el giro de 160 grados. Les explico. Dice, todas las anteriores son rotaciones en 160 grados, es decir, en medio giro. Si esta es la figura inicial, niño, si esta es la figura inicial, cuando se le pide girar, por ejemplo, hacia la izquierda, en 160 grados. Este movimiento es la mitad, ¿no es cierto?, de un círculo entero. 160 es la mitad. Entonces, este movimiento se llama de 160 grados. Lo mismo pasa acá. Esta es la figura inicial. Entonces, va a girar 160 grados y lo dibujo. Este está girando también en 160 grados, medio giro, pero hacia la derecha. Y se mantiene el mismo punto a la misma distancia y obviamente que la figura tiene que ser de la misma forma y el tamaño. Pero esto significa girar en 160 grados, o sea, medio giro. Bueno, aquí tenemos el caso de traslación, ¿ya? Es como trasladar la figura. Simplemente este punto, contar la cuadrícula y dibujar la misma figura. ¿Ves? De este punto, contar la cuadrícula y la flecha nos va a indicar hacia dónde queremos trasladar la figura. Lo mismo acá. De este punto y la flecha nos va a indicar que tenemos que trasladarlo y dibujarlo acá tal como aparece aquí. En otra actividad, dice, observa que en las siguientes imágenes se han representado rotaciones de los segmentos señalados de color verde en los sentidos que indican la flecha. Pero aquí tenemos un cuadro que nos va a ayudar a entender el tipo de movimiento que se realiza. Este ustedes ya lo vieron en una clase anterior cuando vimos los diferentes tipos de ángulos y cómo se medían los ángulos, ¿se acuerdan? Pues bien, ustedes recordarán esto, la figura 1 está haciendo un movimiento de 90 grados. Cuando ustedes observan esto, me dicen al tiro 90 grados. Esto, como es la mitad de un círculo completo, entonces es un giro de 160 grados, o sea, medio círculo. De acá, de aquí para allá, otra vez está haciendo un movimiento de 160 grados. Y esto, si ustedes lo miran bien, es muy parecido a la figura 1, solo que está inclinado hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces sería un giro de 90 grados. ¿Se dan cuenta? No era tan complicado, era solo cuestión de imaginarse los movimientos de los giros. 90 grados, 160 grados, ¿ya? Para que le quede mucho más claro. Pues ahora volvamos a la clase para explicar la actividad que deben realizar. Aquí hay una guía que ustedes deben ver, por supuesto. La vamos a agrandar para que se vea bien. Dice, encierre la alternativa correcta. No es necesario que ustedes en el cuaderno copien todo. Me basta con que ponga el número 1 y la alternativa correcta. Número 2, alternativa correcta. Número 3, la alternativa correcta. Número 4, la alternativa correcta. Dice, encierre la alternativa correcta. Número 1, el movimiento que se observa en la figura. ¿Qué es? Este con respecto a este. O al revés, este con respecto a este. ¿Qué será reflexión, una traslación, un giro, una traslación y una simetría? Número 2, el movimiento que se observa en la figura. Este movimiento con respecto a este. ¿Qué es? Reflexión, traslación, un giro, una traslación y una simetría. Número 3, ¿cuántos ejes de simetría tiene la figura? ¿Se puede hacer una simetría? ¿Y o no? ¿Y cuánto tienes? ¿Ningún eje? ¿Un eje? ¿Dos ejes? ¿O tres ejes? De la figura. De esta figura podemos decir que, si ustedes miran bien, aquí hay una línea que lo divide, ya, que es el eje de la simetría de esta figura, para que no se confunda. De la figura podemos decir que, ah, se efectuó una traslación, se efectuó una reflexión, se efectuó un giro, o se efectuó una traslación y una reflexión, para que lo analicen bien y colocan la respuesta. Recuerden, en el cuaderno me basa con que pongan una y la respuesta correcta. No es necesario que copie en todo. La otra actividad. Dice, aquí, yo creo que en el cuaderno sí lo deben responder, como porque es una actividad de desarrollo. Dice, pinta cada figura del lado derecho. Eso, lo pintan, y después escribir si es reflexión, traslación o rotación. Lo van a pintar y van a comparar esta figura con esta. Y me van a indicar qué tipo de movimiento realizó, traslación, reflexión o retesión. Lo pintan, fíjense bien la línea de simetría, y van a escribir el resultado al lado. Lo pintan, lo analizan bien, lo observan bien y colocan su resultado. Y lo mismo con la última. Estas son las dos actividades que deben estar realizadas en su cuaderno y enviarlo a mi correo paulaatenea.osmel.com Para preguntas, dudas e inquietudes, también lo pueden hacer a través de este medio. Bien, alumnos, cuídense, saludos a la familia y que tengan una bonita semana. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Nos vemos. Chao. 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 Chao.